Hey, yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Vamos a asesinar a Dios Favela, Clara y Obvio Uy, mi cocina, me gusta, me gusta como le he metido a Favela Por mi no te preocupes ahora que me dejes Y no te sientas mal, que yo sabré entender Que no fue suficiente, que nos faltó esa chispa Un no sé qué, qué, qué sé yo, que tú conoces bien Ni pienses que será difícil, eso de dejarme atrás De todos modos, nunca fui tan especial Uy, qué bonita esta canción, sí, 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 es Favela 100% Bueno, el tipo de música que canta Dios Favela es 100% regional mexicano mariachi La verdad que me gusta mucho Dios Favela lo que hace Claro, claro que van a amarte Y obvio que no te harán llorar Sabes que aquí el error fue mío Que tú eres tan perfecta Y ahí vine a lograr Claro, claro que te están esperando Y obvio que podrás escoger Todos se sueñan a tu lado Por eso te confirmo No hay nada que temer Claro, claro que conozco el sarcasmo Y odio, yo sé que tú también Me hace recordar al tipo de música de Alejandro Fernández Por ahí A la vikinga, ¿no? También la... A la vikinga Tiene pena y dolor También la... A la vikinga No pienses que será difícil Eso de dejarme atrás De todos modos Nunca fui tan especial Claro, claro que van a amarte Y obvio que no te harán llorar Adiós Mario Ay, me gustó esta canción Está muy bonita, la verdad que sí Nos vemos Eduardo Qué buena canción Me gustó, ¿para qué? ¿Para qué? La rechazó, ¿ah? Oye, qué buen temita La verdad que sí, estuvo muy bacán El video también estuvo criminal Bueno, sus videos son bravos Canta bonito, buena composición El instrumental no hay nada que decir, criminal Así que nada, hacemos el video pendientes